El servicio Nazareno Romero, enfrentando a Pablo Serrat por la primera ronda de Wimbledon, cuarta categoría de circuito tenis. Estamos en el comienzo del primer set, en el chatré de Pajo en una jornada lluviosa. Eso estuvo, el servicio Nazareno. Ahora el turno de saque es para Pablo Serrat, 15-0. Segundo servicio. Doble falta. Se repite el primer saque. Segundo servicio. Apurado Romero, 30-15. Se queda parado en la evolución Nazareno. 40-15. 40-30. Y sostiene el servicio Cerrat. Absolutamente.